Vete de aquí. Eso no te conviene y ya te lo dije, Bolívar. Ahora soy tu jefe. Y si estoy acá es para que nos pongamos de acuerdo con los pasos a seguir. ¿No puedes esperar hasta mañana? Necesitaba que fuera hoy. Pues yo contigo no me voy a poner de acuerdo a nada. Entonces quedas fuera de la investigación.